Mami yo te he visto, tu llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tu bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo, oh 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 Y no pasa nada, tu novio supo, oh 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 Él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por la calle dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron el Ivo El novio tuyo está comprando ribos No se pique pique, es Dracula White, el de los tiques Tú eres mi girly girl baby así que Te quiero un flasco, písteme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco, loco con Tracy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la Thompson como Dick Tracy Pa'l gato tuyo Papá, 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 ay no se ponte a bruto Tú sabes como vengo Tú sabes que no vengo, na-na Papá, 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 ay papá No te pongas, pongas, no sigo como vengo Tú sabes que no vengo, na-na Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Me estás rodeando con la fombel, el vainabito Pero sigo con el duro en la calle Sin dar a los gombel, mi nombre sigue pesa Yo soy el prince y tú la princesa Y el gato tuyo paca, don Teresa Le metemos bueno y sano Mami, te lo pillo al trechano Y el party se le va a acabar temprano Tú sabes como soy contigo Así que suave conmigo, mami Se pone bruto, la saco y te lo fumigo No se ponga bruto Tú sabes como vengo Tú sabes que no vengo, na-na No te pongas, pongas, no sigo como vengo Tú sabes que no vengo, na-na Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle 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 dice